chingatola tu madre quítate, quítate la verga quítate, quítate tu chingada madre quítate, quítate tu chingada madre, 20 pesos bájate, gata pendeja quítate, quítate tu chingada madre quítate, quítate tu chingada madre quítate, quítate la verga A chingar a su madre Está bueno, en el camino andamos, hijo de tu chingada madre ¿Por qué no se van a tocar a tu chingada madre allá a la puerta? ¡Dice tu puta madre! A tu hijo de tu chingada madre ¡Quítate! ¡Quítate la verga! Está bueno, en el camino andamos, hijo de tu chingada madre Con este coche, hijo de la chingada Músicos mierderos, hijo de tu chingada madre ¡Me tienes envidia! ¡Quítate, hijo de tu chingada madre! ¡Me tienes envidia! ¡Qué hijo de tu chingada madre! ¡Quítate! ¡Quítate la verga! ¡Me tienes envidia! ¡Quítate! ¡Quítate la verga! ¿Por qué no se van a tocar a tu chingada madre allá a la puerta? ¡Qué chingada madre! ¡Qué hijo de tu chingada? ¡Cabrón! ¡Lampe culo! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Quítate, chico de tu chingada madre! ¿Por qué no te van a tocar a tu chingada madre ya las cuentas? ¡Qué piojos! ¡Mátate, perro desgraciado! ¡Mátate! ¡Gato, hijo de tu chingada madre! ¡Mátate, chingada madre! ¡Chinga toda tu madre!